Acá estamos ya cerquita de la confitería, estamos en el Cerro Otto, y acá hay nieve arriba. Tommy, Tommy se me está metido en la nieve, ¿ves? Y todos los bosques que hay acá son bosques de lenga, porque en la altura crece la lenga, nada más. No crece en pino, ni nada más, solamente lenga. Y lo que hay mucha, esa barba de viejo, que le dicen. Miren que lindo que es. Acá al lado hay una pista de esquí. Está haciendo frío. Bueno.